Acabamos de presenciar a los cuatro grupos que nos han dado las muestras de lo que va a ser el segundo concurso nacional de Mi Gente Baila, ¿no es cierto? Mi Baila, que se va a llevar a cabo en la munición del distrito de Ate y estamos en el segundo grupo que ha terminado su función de manera espectacular, que son los Bacus Llaras. Ellos vienen de San Juan Carlos, y bueno, cuéntanos tu nombre y qué te motivó a bailar. Bueno, mi nombre es Juan Castillo, tengo 14 años y lo que me motivó a bailar el Tinkus es porque es algo que me nace, que me gusta, mi pasión por la danza. Es una danza bastante especial, ¿no es cierto? Estamos también con una linda señorita que, bueno, es una danza bastante especial, es una danza que tiene bastante sentido guerrero, muy fuerte, necesita muchísima destreza. Cuéntanos cómo así nace tu pasión por el Tinkus y qué es lo que sientes mientras tú bailas el Tinkus. No, la verdad que, este, disculpa si me pongan bien, bienvenido. No hay problema. Es la primera vez, siempre suele suceder, pero no nos van a decir, en un mundo TV te van a ver a través de todo el mundo. No, sí. Bueno, yo tengo poco tiempo bailando, pero de todas maneras, este, es la danza que me gusta y me nace del corazón. Es un arte, de todas maneras, me encanta bailar. ¿Tu nombre y qué es lo que sientes tú bailando los Tinkus? Me llamo Jennifer y cada vez que siento, no sé, me encanta bailar, me encanta bailar. Es una danza muy, no sé, muy fuerte, guerrera, y me encanta bailarlo. ¿Es guerrera como tú? Sí. Tenemos una señorita que también es guerrera y lo ha demostrado. Bueno, es, va a ser por otra señorita. Tiene apenas 11 años y está con nosotros. Sí. ¿Por qué? Por decir saña. Bueno, mi nombre es Yamilka Carranza y desde chica me gustaba bailar en cualquier momento, no había música, me gustaba bailar todo. Después, por mi casa, vinieron a bailar y me dio una curiosidad de ir a ver y aprendí rápido. Bueno, me gusta el Tinkus, pero no, la verdad, saña. También me gustaría aprender saña, pero más me gusta el Tinkus. ¿Qué es lo que siente una señorita de 12 años al momento de estar bailando Tinkus? No sé, o sea, me gusta enseñar, me gusta bailar. Cuando estoy bailando me olvido de los problemas que tengo yo. Estar bailando Tinkus para ti significa también una manera de vivir. Sí. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a los niños que, como tú, desean incursionar en el mundo de la danza? ¿Y cómo los animarías para que bailen Tinkus? Bueno, nada, no sé, que han visto por sus puertas, que su casa, Tinkus, Yara, que se animen Tinkus o saña, que se animen a ver, a practicar, o sea, si es que le gusta bailar también. A algunas personas no le gusta bailar. A algunas personas no le gusta Tinkus o a algunas personas no le gusta saña. Pero que se animen a bailar, normal. Acá en Tinkus, Yara, le podemos recibir, le podemos enseñar. Bueno, los chicos, como chicas también, le podemos enseñar para que aprendan a bailar. Magnífico, seguramente van a tener unos estupendos profesores y maestros. A ver, dinos, ¿cómo pueden ubicar a ustedes acá en Tinkus, Yara? Telefones, correos. Los teléfonos deberían hablar con nuestro director, Samuel Laliaba. Y nosotros, como ya he dicho, nos encontramos en San Juan de Lorigancho. Y nada, pero... Un llamado a los... A los muchachos, o sea, a los jóvenes de hoy. Bailar, porque el Tinkus es bonito. Y también, aparte de eso, en vez de estar en otras cosas, dedicarle eso, porque es un arte bonito. Para ti, cultivar un arte autóctono, un arte nacional, un arte que representa las raíces profundas del Perú. Me parece bonito, porque cuando yo bailo Tinkus, así, sinceramente, me olvido de todo. Y bueno, que eso es lo mejor y esforzarse en eso, pero... En este preciso momento, está llegando con nosotros el director de Tinkus, Tinkus, Yaras. Samuel Laliaba, ¿qué tiempo estás trabajando ya con los integrantes que acaban de demostrar en los fundadores de los pasos que acabamos de ver? ¿No? Hace unos años, como grupo fundado, ¿no?, de Tinkus Yaras, normalmente, algunos de los integrantes habían pertenecido a otros talleres, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje de la danza? ¿Qué expresa el Tinkus? Normalmente, la fuerza, actitud, bastante ganas, ¿no? Y nosotros, como taller, tratamos de, con jamás, aprovechar eso en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen esa gana, esa fuerza, ese coraje, ¿no?, de ser sobresalientes, especialmente en San Juan Lurigancho, ¿no? ¿Preparados ya, entonces, para ganar el concurso? Estamos en proceso, ¿no?, pero siempre vamos a ir con esa mentalidad ganadora. Perfecto. Danos, finalmente, tus números de contacto, teléfonos, dirección de correo, tal vez los puedan encontrar, a las personas que deseen aprender a bailar, ¿tinkus y ustedes? Normalmente, el correo del taller es yaras, fct, arroba hotmail.com, o también puede ser en santal, arroba hotmail.com, o en el Facebook también, ¿no? Tinkus Yaras, el celular es 989695948, ¿no? Estamos en San Juan Lurigancho, Urbanización Mariscal Cáceres, en la Loza Deportiva de la Manzana H y D. Muchísimas gracias a todos ustedes, y a ver la fuerza, Tinkus, para despedir esta entrevista con Martín. ¿Cómo es? Uno, dos, Tinkus Yaras, ¡CHO! Gracias, gracias.